Muy buenas tardes, ¿cómo son ahora mismo las seis minutos y seis de la tarde? Damos la bienvenida a nuestra compañera Lidon con el espacio un poco derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Lidon, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque se acerca el periodo vacacional y más que menos ya está pensando en ese viaje y tenemos, bueno, no un hándicap, sino en realidad, pues quien tiene niños, lógicamente, van a viajar con ellos y si además es en el extranjero y van con menores, pues puede haber algún problema y aquí otro. Así es, porque pueden surgir conflictos en estos momentos en los casos de separación o divorcio de los padres en cuanto a la salida junto con los hijos al extranjero. Es un problema bastante frecuente y en muchas ocasiones desconocido para aquellos que deciden viajar con sus hijos menores al extranjero, puesto que existe la necesidad de obtener el consentimiento del otro progenitor para que el menor pueda salir fuera del territorio nacional. Y además del consentimiento, necesitamos la firma de ambos también para la expedición o la renovación del pasaporte. Estas necesidades, pues traen causa de que, tal y como expone el Ministerio de Exteriores en su página web, la Policía de Fronteras, tanto dentro como fuera de la zona Schengen, que la zona Schengen tenemos que aclarar que es los países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, pues tienen el mandato específico de prestar una especial atención a los menores que viajan acompañados o no de sus padres. De ahí, que en los casos en que un menor fuera acompañado de un solo progenitor, se le puede solicitar la autorización expresa del otro progenitor. Y si han dado casos de que la autoridad fronteriza ha denegado el paso a un progenitor junto con el menor por no presentar la autorización pertinente. Estas medidas, más que nada, se adoptan para la protección de los menores, para evitar que se produzcan casos de sustracción de menores y que cobran especial importancia en los casos de padres separados o divorciados. Por tanto, resulta importante conocer que para viajar al extranjero con un hijo menor de edad es obligatorio contar con el permiso expreso del otro progenitor. Y es una exigencia que deriva de la patria potestad, con independencia de quien tenga la custodia atribuida o del régimen de visitas. Y cuéntanos, ¿qué tipo de documentación es necesaria para recabar este consentimiento? A ver, dependerá de la situación familiar en la que nos encontremos, ya que no será la misma en los casos en los que ya existe un convenio regulador o una sentencia de divorcio con regulación de estas medidas paternofiliales o un caso en el que todavía no se hayan regulado. En los casos en que existe convenio regulador o sentencia, tendremos que comprobar, en primer lugar, si dentro de este convenio regulador o sentencia se ha incluido o ya se ha otorgado el consentimiento o permiso a cualquiera de los dos progenitores para poder viajar al extranjero con los hijos menores. Entonces, en este caso bastará con que el progenitor se acompañe de la sentencia o resolución judicial y que la exhiba en el momento en que sea requerida por la autoridad competente y con esto tendrá su permiso suficiente para viajar al extranjero, puesto que con el convenio se acredita que tiene la autorización del otro progenitor. Por eso es conveniente y recomendamos pactar ante la posibilidad de futuros viajes con los hijos menores y sobre todo en los periodos vacacionales, dentro de los convenios que se regule ya el consentimiento de los progenitores o la autorización. Y así evitamos año a año o viaje a viaje tener que estar solicitando las autorizaciones pertinentes a las otras partes. Si no existe convenio o sentencia o sí que existiendo no se ha regulado el consentimiento, será necesario rellenar un formulario en las dependencias policiales. Esta autorización es recomendable en todos los casos y puede evitar una situación inesperada ante la autoridad fronteriza. El progenitor que desee viajar al extranjero con el hijo menor podrá obtener la autorización en cualquier comisaría de policía o de la Guardia Civil. Deberá estar firmada por los dos progenitores y posteriormente deberá llevarse de nuevo al organismo para que se selle. Para obtener la autorización delante de la policía o de la Guardia Civil se solicitarán los datos personales de los padres y del menor, el libro de familia, el DNI y el pasaporte. Si los dos progenitores están de acuerdo, muchas veces con una simple comunicación a través de un medio escrito ya es suficiente y ya sirve para dejar constancia de que poseemos esa autorización. Y en el caso contrario, es decir, ¿qué podemos hacer si el otro progenitor no autoriza la salida del menor? Pues en este caso tendremos que acudir al auxilio judicial. Necesitaríamos solicitar una autorización judicial mediante una demanda de jurisdicción voluntaria de forma que sería el juez quien tras valorar las circunstancias familiares y los argumentos de ambos progenitores sea quien decida si autoriza que el menor salga del país. De igual forma, el juez puede prohibir también si cree que existe un peligro de sustracción del menor la salida del menor del país e incluso que se le expida el pasaporte o la retirada del pasaporte del menor. Las gestiones previas a estos viajes al extranjero con un hijo menor de edad pueden complicarse bastante, aún más. Ya que para obtener también el pasaporte de un menor se necesita el consentimiento expreso de los dos progenitores. Y al igual que ocurre con el permiso para salir del país cuando un progenitor no autoriza la expedición o la renovación del pasaporte o para cuando sea imposible conseguir su autorización porque se encuentra en paradero desconocido o se deberá solicitar también lo que es la autorización judicial. Y en este caso, como ya hemos dicho, será el juez el que resuelva atendidas las circunstancias personales y familiares si deniega la expedición del pasaporte, si lo retira, si ya se hubiese expedido, cuando, como ya hemos mencionado también, existe un riesgo de sustracción del menor o incluso impide que el menor salga del país. Por tanto, conviene que quienes se encuentren en esta situación y prevean viajar al extranjero con un hijo menor de edad tenga muy presente que los anteriores requisitos que hemos comentado para evitar poner en peligro sus vacaciones por un incidente con las autoridades fronterizas. Pues, como ya hemos comentado, en el caso de que se les solicite la documentación necesaria y no la presenten, se les podría denegar la salida del país con el menor. Así que, tengámoslo en cuenta antes de irnos de vacaciones y preveamos las cosas con anterioridad para evitar disgustos. Pues, sí, Lidón, cuando hablamos de menor, ¿de qué edad estamos hablando? Estamos hablando hasta los 18 años. ¿Hasta los 18 años? Sí, son menores de edad. O sea, una edad es de 17 años, por ejemplo. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Es que cuando hablamos de menor pensamos en un niño pequeño, pero claro, hay que tener en cuenta que en estos casos cuando hablamos de menor estamos hablando hasta 18 años. Siempre lo asociamos a niños hasta una cierta edad, a lo mejor, hasta los 10, 12 años, pero no. Cuando hablamos de menores de edad, frente a la ley estamos hablando hasta los 18 años. Lo que pasa que, bueno. Y, Lidón, si alguno de nuestros clientes, pues a lo mejor tiene dudas sobre los trámites, sobre si tiene que hacerlo, o qué pasos hay que hacer por si acaso uno de los progenitores, como hemos visto, no quiere, o si puede a última hora decir, ahora no quiero, aunque te han dicho que sí. Si quiere consultar cualquier duda con vosotros, como grandes expertos que sois del tema, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Bueno, pues pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es info.marinimateo.com, o en el teléfono del despacho, que es el 96320-2876. Estupendo, pues muchísimas gracias, Lidón. Un placer, como siempre, nos ha quedado todo muy claro, y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.